A nivel nacional se acordó que este año tampoco desfilarán los trabajadores afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y en Cozumel el secretario general Marco Antonio Torres Ruiz manifestó que no hay nada que celebrar este día porque los trabajadores en México viven en extrema pobreza o al día por los salarios miserables que se tienen. Además mencionó que hay miles de demandas laborales en contra de empresas o patrones que no son resueltas por las juntas de conciliación y arbitraje porque esas oficinas carecen de personal y esto lesiona directamente a los trabajadores. Este año ni los que vienen vamos a desfilar el día primero de mayo porque la croca a nivel nacional tomó el acuerdo que no se participaría más en ningún desfile. ¿Por qué motivo? Porque realmente no tenemos nada que festejar el día primero de mayo, no es una fiesta de los trabajadores, porque los trabajadores por el momento estamos hundidos, si con salarios ínfimos, ya no digo mínimos, ínfimos, miserables, si ganamos tres veces menos que un trabajador chileno y de igual dos veces menos que un trabajador argentino y de ahí fue donde tomaron como base de Argentina y de Chile para hacer las reformas a la ley federal del trabajo. Para promovisión, Jorge Cupul, imágenes, Fernando Mis.